Venga, al lío. Bueno, ¿cómo no acertamos? Dejadme aquí. Este es mi perfil bueno. Tu perfil. Bueno, pues venga. Qué parruja. A ver. A ver, venga. Romés. Da, la. Dejadme. Lleva. A ver. Trúñido. Llúñido. Técnición. Día. Lleva a comer. Gracias por ver el video Gracias por ver el video